¡Vamos! Bueno, llevo muchas cañas hoy, además voy de copiloto y de piloto está Adri por aquí. Son las 11 de la mañana, hemos salido un poco tarde o entre comillas porque el viento no nos dejaba salir antes, o sea que hemos tenido que tirar de previsión, mirar cuándo nos convenía más salir. Y nada, nos conviene más salir a esta hora, parece que al mediodía es cuando va a bajar un pelín el viento y tendremos un poquito de margen para echar unos lances o tener el mar al menos un poco más calmado y mientras se pueden echar unos lances en el río, en la desembocadura. Sí, miraremos, a ver si sale algo primero mientras estamos a la espera de salir fuera a lo grande. Pues a la idea, así que nada, vamos a desayunar algo, vamos a tomar un café y salimos. Los equipos que más me gustan, equipos de mosca. Obviamente vamos con objetivos pelágicos, como solemos hacer cuando venimos aquí con Adri. Y vamos, si pilláramos una vacoreta, ya ni te digo si fuera un atún a mosca y sería absolutamente brutal. Vacoreta me refiero a grande, porque en octubre, creo que fue en octubre, el año pasado que vine, sí que saqué una vacoreta a mosca, aunque pequeñita, y atún pues no pella nunca, o sea que sería brutal peñar una atún a mosca. El viento se va a parar dentro de poco, en teoría, así que nos podría dar una oportunidad para pescar la mosca si estuvieran muy activos los peces, porque los lances, como sabéis, con estos equipos no son muy largos, entonces necesitamos estar encima de la pajarera. Así que nada, tenemos aquí ya el barco, de hecho los barcos, ya los tiene juntitos, el que visteis cuando estuvimos en la Costa Brava con el vídeo pescando una turco inglesa, y el barco que hace más tiempo que tiene, que es el que está más lejos ahora mismo en la imagen. Estrían juntitos como hermanos aquí. Bueno, hemos estado haciendo algo de tiempo aquí mientras paraba el viento, esto es lo bueno que tiene el Delta, que te puedes parar en la desembocadura y probar ya alguna lubina, alguna hoa, hemos tenido suerte, pero bueno, hemos estado 20 minutillos y probando, el viento ya está parando totalmente, está casi parado, así que nada, momento de salir y revolver peces grandes. No parece a gusto, eh, con estos abrigos que llevamos. No, hoy no, hoy no parece a gusto. Hay un poquito de olas aún, pero vamos, con este barco tampoco hay mayor problema con estas olitas. Siempre que digo que hay olas, me escribió gente del norte y me dice, pero qué onda de eso. Aquí salimos, ahora cogeremos la enrolada, vamos saliendo con un poco de mar, y así, bueno, cuando cojamos la enrolada, que cambiará el viento a sur, nos dejará el mar más calmado. Y bueno, cuando empiece ya, digamos, las buenas condiciones para pescar los pelágicos, ya estaremos en la zona de pesca, a ver si nos cuadra bien el plan. Let's go. Bueno, hemos empezado a ver un montón de gaviotas yendo de esa parte donde estamos yendo nosotros también ahora, evidentemente. Hemos visto ya los primeros ataques de atún en superficie, se veían claramente, o sea, que estamos yendo para allá. No estaba, no es que hirviera el agua, sino algunos ataques sueltos, así que vamos lentamente, sin espantar los peces ni nada, esperando a ver si vuelven a salir del mismo sitio y se confían y podemos lanzarle. Así que esto pinta bien. Me queda azul, tío, me queda azul. ¡Guau! Y no pican los cabrones. ¡Vamos! 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 Bueno, pues se están clavando algunos atunes los compañeros, pero todos, al parecer, con bombeta y anguilón. O sea, comen sardinita muy, muy, muy pequeñita. Yo con señuelo le he puesto ahora uno más pequeño, un de tu mamba o namba, creo que, no sé ni cómo se llama, la verdad. Y... Pero nada, tampoco me han comido. Han lanzado justo en medio ahora de una buena pajarera, pero no han comido a señuelo. No hay casi nada, ¿no? No hay nada. Esto debe ser langosta... Percebe... Lenguado. Lenguado. Podría ser, a veces suben del fondo. ¿Tú? ¿Vas a tocar? Pues esta ha sido la mejor de hoy, de momento, pero se ve que están muy exquisitos hoy los atunes. No pican ni con el anguilón, o cuesta mucho al menos que piquen el anguilón. De hecho, Adri ha tenido una picada antes, lo que justo no se ha clavado. Sí, ha dado tiempo, no. Yo sigo probando con Stickbaits, pero... No quiere. No sé qué ponerle día. ¿Billetes o algo, tío? Sí. Mi billete llevamos ya. Hemos probado todo. Sí, ho, tío. Go. Playing. Em%. Sí. Están kolas llegando. Genezias al p участín alma de recién Drámmhé 당신 y плохas sin un palo. Llegas probándolas. Tienes que llevabas de sol, alfredo. Llegas menos de vacas más. Llegas. ¡Hostia, tío! Y espera que te las tú también ya, ¿eh? O sea, tú también vas a... Esto es un regalito. ¡Hostia! De... ¡Vay, vayas! ¡Buah! ¡Para el chef! ¡Para el jefe! Venga, va, vamos a cambiar el vídeo mañana, ¿no? ¡Qué pasada, sí! Toma, aquí tienes mi exitosa sardina... ¡Buah! Y dos jugapens de... de 60. ¿Y a ti qué te va el roc? Con el rosa chicle, ¿eh? Sí, claro, como el... como el... como el... como el... Es aquel que... Sí, 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 claro. Que pilla este. Toma, chico, cópelos. ¡Hostia, muchas gracias, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada de regalo me ha hecho Víctor! Que, pues, si no lo conocéis, su... Tener su Instagram, bite my ass, lo dejaré aquí en la descripción. O sea, que pasarlo, porque es un auténtico crack de tuneo, de señuelo. Bueno, no solo tuneas señuelo, ¿no, ya? También tuneas otras cosas. Carretes, cañas, motos, coches... Todo lo que se pueda tunear, él lo tunea. Que todo lo que sea pintable, es tuneable. O sea, que... Pasad por su Instagram para ver todo lo que hace, porque tiene muchísimos singuelos, que a lo mejor os gusta alguno. Si lo podéis pedir, obviamente. Que es el que gastaré, pero si ya que le va a conecte, me moraría tentarle. Bueno, y este es también sonido. Yo también me gustaba, ¿eh? Javi, este está... ¡Ah! Estos son los primeros que yo voy a pintar. Lo has pintado tú, este, ¿no? Sí. Y el llic de pan, también. Estos son los llics de pan. Ah, y el llic. ¡Hústia! Sí, bueno, es que te vas a hacer lobo. Te vas a hacer lobo. Este tío lo pinta todo. Bueno, pues ahí tenemos un tiempo bastante distinto. Hemos salido de casa con tormenta, como habréis visto ya. Y nada, el mar algo movido. Hemos salido hoy por la mañana y, si os acordáis, salimos al mediodía. Sopla bastante viento. Esperemos que vaya parando a medida que se vaya haciendo más de día, vaya saliendo el sol, aunque no sé si deberá salir detrás de las nubes, pero ya me entendéis. A medida que vaya pasando el día, seguramente el viento se pare un poquito. Ahora tenemos bastante mar aún, aunque eso es algo bueno, en teoría, para que los atunes piquen más fácilmente, ya que ahí estaban bastante, bastante complicados. De hecho, no conseguimos hacer picar ninguno. Creo que abrí uno al anguilón que le picó. Y poco más con señoros, imposible. Al menos por mi parte. Así que vamos a ver si hoy tenemos más suerte. Por la radio nos dicen que han clavado algunos. Sí, sí, como os digo, con anguilón, con bombeta. Los de hoy también. Así que nada, estamos aquí con Víctor, un amigo suyo. A ver si tenemos suerte y conseguimos que al menos alguno de ellos, o yo, o quien sea, quede con algún atún. Y nos lo pasemos también como siempre aquí. Así que nada, tengo que esperar un poquito, porque hemos visto los primeros ataques. Y un poquito más que contaros. Vamos viendo a ver si vamos más pajareras. Estamos reados. Estamos aquí rezando a la meca. A ver si pica. Pero queremos llegar. Vivo. Vamos a ver. Tenemos una pajarera enorme al frente. Y está moviendo a toda hostia. Mojándonos. Pues divertido, ¿no? ¡Una caña! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A ver si me ha bajado! 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 ¡BadIDNY! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Te vas a ir ahora hombre Vamos Bueno había buen yacuchi pero con mi señor es complicado Al menos le hemos clavado uno que sea con anguilón Pero al menos le hemos clavado uno que es lo importante disfrutar Como está haciendo Javi O fallar Vamoooos Ahí estamos venidos Se resisten los señuelos Los cabrones no quieren señuelos Vamos a darle cromo Y triple Vamos a darle cromo y triple ¿Lo tienes ahí Javi? Ahí Si El ser humano no está nunca a salir No No Una caña así dobladita ¿No queréis a alguien pelear? Jajajaja Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos Víctor Vamos Vamos ¿Está fresco Víctor? ¿Está fresco Víctor? No 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 La gorra La gorra de la suerte Te la ha quitado ¿Ha roto? ¿Ha roto? Lástima Lástima Sí, ha roto Así que nada Así que nada Vamos a seguir ¿Cómo cae? Lástima Allá 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 Es muy pequeño. Mira que pequeño. Bonito. Bonito robado. Bonito. Mi segundo bonito en mi vida. El segundo bonito que hago en mi vida. Que bonito. Que cosita. Que cosita la bonita. Que dientes tiene. Al agua. Ahí se va. Imapce. Va a descubrimiento para cuando comen cositas pequeñas los peces y necesitan mucho lazo. Voy a poner este diseño de lo que no he usado nunca. Es de la marca Reed. La misma marca que hace los Phil. Vea de esto. Viene si de serie. Se ve más el triple que el señuelo. Pero eso aposta para cuando los peces comen... Peces grandes comen peces muy pequeños. Es a 28 gramos. El lante no va a ser brutal. Pero visto lo visto, a lo mejor es una buena opción. Así que ahí está. Mira la otra, mira la otra, mira la otra. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos el señuelito! ¡Vamos! 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 Guay carrera, me he sacado hilo Me he sacado hilo, el cabrón Que lo has tirado, ese micro merda Que en chamo y gigante Vamos Vamos ahí Clink, 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 cabrón se ha caído Aquí luchando la altura, bueno, he tenido que ir a la chaqueta porque me moría de calor Y nada, parece que no se quiere acercar Llevo un bajo, ayer cambié el bajo Estaba con 0,90, no picaban Pues en 0,66 Hoy han picado Y hoy hay que ir con mucho más cuidado El triple que llevo tampoco es la hostia Porque el señuelito tan pequeño no le puedes meter un triple enorme Si no se ve más el triple que el señuelo Así que Con mucho tacto y cuidado, aunque no lo parezca Vamos, Víctor ¿Qué tal? ¿Sensaciones? Ardor de estómago No Pero de espalda sí De espalda tengo un ardor Ni estela ni hostias, chaval Vale, vale, vale Mira más, mira más, mira más Tiene demasiada potencia El señuelito este, Víctor, habrá que pillar alguno y pintarlo, ¿no? A ver Habrá que ver al convocarte y... Desde luego lo que ha pasado Que se ha gastado Ha estado muy hábil Es gato Y como es gato Pues ha dicho Si con señuelo grande no, no Vamos a meterle un triple Un trozo de plomo y un hilo Y con un microjig de 5 gramos y una ancoreta de 43 gramos Se ha calzado a este cabrón Hemos cortado, hemos cortado un jig por la mitad Nos parecía grande Y claro, lo que ocurre es que ha acertado con el pez pasto de la zona Y aunque llevar al triple mucho más grande que el señuelo, el mismo frenesí del momento Pues ya no son tan selectivos porque es del tamaño de lo que están comiendo Entonces pues a triunfar Y a jodernos todo en la espalda A disfrutar todo Eso es Un par de metrillos lo he subido ahora Ahí sí He entrado miedo ahí a la torre No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Jodas No No Ya estuve hablando con Kike Que está Hemos perdido el señuelo Ya, estamos ya En el truco El señuelo viene El anzuelo no se ha abierto Tiene muy buenas pistas Pues he soltado el pez O sea que nada Una lástima Después de un ¿Cuánto hemos estado? ¿45 minutos? ¿Una hora? Sí, una hora. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Todo aguantado, pero hace unos 66. Todo aguantado. ¡Que nos sirvo! Bueno, estamos aquí unos cuantos, como veis, con otras barcas. Tenemos tormentas que nos pasan tiempo muy cambiante hoy. Tenemos viento a cada rato, tormentas, agua, lluvia. Por eso no estoy grabando tanto tampoco. Y nada, pajareras de túneles que se van subiendo, pero cuesta un montón, como ayer, que hacerlos picar. Pero bueno, menos hoy hemos tenido dos hasta ahora, aparte del micro bonito que se acabó. Y poco más, nada, aquí esperando a ver si suben y tenemos una buena pajarera donde podamos lanzar bien y a lo mejor clavar otro. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Hija! ¡Adiós! ¡Venga, hay el cachanrrel! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guay, tío! ¡Mira, con el Jackson, eh! ¡Mira, es un niño, güey! ¡Guau! ¡Mira, tío, qué guay! ¡Mira, qué guapo! ¡Uy! ¡Tenía! ¡Mira, qué chulo! ¡Este es el... la sardina! De Bye Bye Ash ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, la pajarera, díaz! ¡No, no, 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 no! ¡Y el azado ya ha picado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mira, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Son bonitos, bonitos! ¡Son bonitos, muy bonitos! ¡Mira, pocos, chicos! ¡Uf! ¡Ooo! Ya está perfectamente por nada, ahí está, soltamos, a ver cómo le da al símbolo este, IMA-PCE, vamos, otro, no sé si están ya, bueno pues hasta aquí el día de hoy, está un poco complicado, aunque nos hemos divertido con los bonitos al final, me cago en la puta oye lo habéis pesado bien o no, tanto tú como Javi, un día de maravilla, buena compañía que es lo que cuenta, eso es lo importante, ha faltado sacar el pez grande, todos hemos peleado a Túnez, pero no ha salido, hasta cansarnos, oye pues tenéis el enlace, tenéis Instagram no, Facebook, o sea todas las redes sociales de Víctor estarán por aquí debajo, bite my ass, me gusta mucho el nombre a mí, o sea que si queréis tunear señuelos, pasaros a ver su Instagram al menos, o Facebook, porque tiene un montón de fotos de lo que hace, es un trabajo brutal, único, exclusivo, o sea, a mí esto me encanta, así que, oye, encantado tío, tío, un placer, un placer, un placer, bueno y, encantado Sam, igualmente, próxima que, no sé si lo conocéis, ¿no?, le llaman, o sea, que un placer, Adri, Papi, vamos, mira la posición es perfecta, además es idónea, es un mensaje subliminal lo que acaban de hacer, lo que pasa es que no os habéis dado cuenta, pero bueno, espectacular, experiencia brutal, recomendable, sí, gente majísima, y bueno, con King Flake, hasta el fin del mundo, y con Sam, pues, cuando se acabe el fin del mundo, un poquito más, o sea, que muchas gracias a todos, tíos. Oye, pues hasta aquí el día de hoy, seguimos, yo me quedo mañana otra vez, a ver si conseguimos por fin un atún, así que, con ello ya no, por desgracia, pero, pues, seguimos mañana. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde se ha rompido? No, 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 no. ¡Puah, ahí hay otra allí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! Venga, le hemos cambiado el careto a Sam. Joder, ya tocaba clavar un puto a tu en las condiciones. A ver si este sale. Y ahí hay una pajadera de locos lo que hay detrás. Estoy temblando, tío. Mira, puto, a ver este trinco uno. ¿Es el primero que pillas? Sí, tío. Un puto coño esto para mí. Me han ganado todo de violar. Está sonando un poco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya piqué. Vamos. Maniobra rápida. Bueno, veinte minutillos de combate, ¿qué tal? Yo estoy bien. Me cago en su puta. Yo de momento estoy bien también. No pasa nada, esto es atrás. Otra vez he picado a bombeta y he lanzado señuelos en medio a una pajadea, pero pensé ver nada, señuelos. O al menos los que funcionaron el año pasado. Nada más que he reventado ya, tío. Estoy muy doblada esta caña. Sí, sí, sí. Y si noto como se me dobla en la mano. Venga, Jorge, ya empezamos a ver. A ver. A ver. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Ya está ahí, ya está ahí. Buah, tío, tío. Tiene tres barcos. Tiene dos barcos. Vamos el marco. Vamos, Jorge. No hay combate, favor. Buenísimo. Vamos. Vamos, vamos. Ahí estamos. Vamos. Yo coge la ventera con la cola, con la cola, con la cola. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Tu primer ratón? Sí. Primero. Pues al agua, ¿no? ¿Se juntamos rápido? Vamos para allá. ¿Te ayudas? Vamos a intentar. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Grande! A ver, a ver, a ver, a ver. Otro, otro, otro. Cuidado, un barrajo, un barrajo. Lo hemos conseguido por fin, después de tres días que estaban complicadísimos. ¿Cuántas roturas hemos tenido, Adri? ¿Cinco o seis roturas? Sí, bastante. Seguimos que no quieren, al menos Jorge SK1. Ya veis lo contento que está, su primer atún. Muy buena idea. ¡Vamos! 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 Un montón de barcos por aquí. Como veis, montonazo. Están levantando muy bien las pajaritas. Está hirviendo el agua cuando se levantan a comer. Se aparece un montón el año pasado cuando estuve aquí sin viento. No como en los anteriores días que hemos tenido nublado, mucho viento, malas condiciones. Así que nada, bueno, no os escucháis la sardinita que está saltando. Estamos rodeados de sardinas saltando por todo el barco. Así que nada, a esperar a ver si se levantan bien y podemos pillar alguno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vacío! ¡Oh! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¿Trae el cinturón, Jorge? ¿Si está por ahí? Sí, sí. Otro atuncito de Talanguilor. Gracias, gracias. A lo largo. Listo lanzando ya una GoPro en el Yakuche. ¡Qué increíble, increíble! ¡Perfecto! No, ya hay mucha impresión. Querías hombre, está en la sombra. No, ya me he venido, hombre. Si lo vais a avisar, está cerquita ya. Sí, ya se ve. Si lo vais a avisar, eh. Algo va a hacer con él. Le gasta la púa y quede con él y lo grava. Lucea hasta que puedas con el cogido, ¿vale? Y él baja contigo. Pero, clase. Venga, dos y tres. ¿Lo tiene aún o no? Coge la pelota, ¿no? La idea es que lo sueltes. Vamos. Vamos. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué raro? ¡Nos vamos! Las imágenes a que le haces a Christian y a Jorge que se han lanzado al agua. ¡Qué puto monstruo! Se ha tirado a bucear, tío, pero no se movía. Me pello la vacina para abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nos vamos, como siempre, como viene siendo costumbre con un poco de prisa para perder el avión, así que estamos aquí, por eso estábamos grabando en el coche, básicamente. Adrima es que de taxista. Nada, un viaje al que ha costado conseguir los atunes, concretamente, lo demás, ¿no? Los bonitos que hemos pillado aparte y tal, ¿no? Pero los atunes, que era un poco el objetivo, entre comillas, aunque si hubiésemos visto maconetas, otros peces, también lo hubiéramos tirado. Pero bueno, han sido solo tres días, entonces no ha dado tiempo para mucho. También los atunes solo picaban a señuelos, supongo que eso a veces pasa, que solo pican a señuelos y, o sea, solo pican a... ¿Cómo dice? Bueno, pican a señuelos pequeños, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Porque solo picaban a anguilones. Sí. Entonces, era complicado con señuelos. Pues a mí, yo qué sé, no me apetecía pescar con bombeta, que tampoco es algo que me... Ni fun y fan, o sea, no es que me haga nada pescar con bombeta, pero prefería intentar pescarlos con señuelos, digamos, rígidos, normales, de los que usamos para atún. Pero no había manera y como Adri o los clientes que vinieron, o compañeros que vinieron con Adri, pues pescabía con bombeta. Digo, pues yo hago algo distinto y los intento pescar con señuelos, no se ha dado el caso, pero bueno. También he luchado a túnes, que al final es lo divertido de estos peces, bombearlos un poco y tal, entre todos, o sea, nos hemos divertido un montón y poco más que niñez por mi parte, Adri. Sí, ha sido, bueno, esta vez no ha sido tampoco un viaje como los otros, ¿no? No ha sido aquí una semana todos los días, ha sido algo así más... Improvisado. Sí, dos días de pesca prácticamente, el primero salimos así unas cuantas horas a la tarde rápido. Y bueno, la verdad que, a ver, atún es espectacular, o sea, no hay nada que... No, a ver, hay muchísimo, o sea, es una locura. Sobrarán imágenes, me parece, de pajareras en las que ves que... Sin duda no pondré todo. Que la actividad, que la actividad se ve que es brutal, ¿no? Pero esto como en cualquier sitio del planeta, pues los peces tienen un tipo de comida, ese tipo de comida es el que quieren y es probablemente por estadística el que van a tomar y después, pues bueno, pues claro, ahí está lo que ya cada uno pueda y quiera hacer. Eso está claro. El año pasado, pues mira, te comieron muy bien el señuelo, cogiste todo con el señuelo, este año, pues, sí que es verdad que tenemos cantidades de sardina que son mucho más fuertes, mucho más grandes las bolas de sardina que lo que teníamos, entonces eso a lo mejor puede hacer que el atún esté mucho más ciego aún, por eso que tiene, ¿no? Centrado en la comida. Ahí está, no tiene bancos pequeños, entonces, claro, pero bueno, hemos conseguido varias picadas, la gente que ha venido con nosotros ha disfrutado y como siempre, una vez más, pues un éxito, objetivo cumplido, creo yo. De lujo, de lujo, ahora que sí, volveremos, volveremos a intentarlo. Ya sabéis que tenéis las redes sociales de Adri aquí en la descripción, si queréis hablar con él, si queréis venir a pescar con el pedazo de barco o uno de los dos al menos, o con los dos si quieres, está bien, ahora tiene dos barcos. Reservadlo todo, hombre, reservadlo todo. Deis sus redes sociales de aquí, su página web, que también tiene muchas fotos y toda la información, pues si os apetece informaros o venir también por aquí y nada más, yo me despido ya, suscribiros al canal, suscribiros al de Adri, que también nos lo pondré por aquí en pantalla. Un saludo a todos. Un poco más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.